A la casa de Crisol, vamos a estar charlando hoy un poco lo que ha sido el juicio en Italia por el condo, con cuatro compañeros que han ido a certificar en Italia. Vamos a hacer una pequeña charla de cada uno, 15-20 minutos más o menos, y luego una ronda de preguntas a ver qué hubo y una idea a ver cómo sigue todo esto, a ver qué fue lo que pasó en Roma cuando todos nos habíamos hecho muchas ilusiones. Buenas tardes. Si querés apoyarlo acá o si querés... Bueno, gracias por la presencia de todos ustedes, sobre todo los familiares de algunos de los compañeros desaparecidos, que se acercaron y la gente joven... Hay que poner medio de punta a punta. Acá, bueno. Y la gente joven que vino que un poco cambia el panorama acá de Crisol, que somos todos los familiares de la CIN. Y la gente joven que vino que vino que la CIN. Sí, la gente joven que vino que la CIN. Sí, la gente joven que la CIN. Bueno, en primer lugar hay que ubicar cuándo empezó el juicio. El juicio empezó en 1999. En un momento en que acá prácticamente la gente estaba muy desorientada y no había casi ninguna posibilidad de hacer nada. Entonces, dos años antes del juicio, Trócoli escribe el libro de Reviatán admitiendo la tortura, admitiendo la participación, porque estaba seguro de la impunidad que había. O sea, no preveía que pudiera pasar nada. Bueno, unos años antes asesinan a Berrillo acá con la complicidad de los chilenos, del gobierno uruguayo y tampoco pasó nada. Entonces, en ese panorama de la década del 90, hay un grupo de familiares que decide, digamos, plantear el caso en Italia, pero como una medida, digamos, como la única medida que podía haber. Entonces, en ese sentido, tenemos que valorar como muy positivo el hecho que se hubiera presentado. Digamos, porque en este momento hay gente que cuestiona eso, pero viendo lo que había en ese momento, creo que fue muy importante la presentación. Eso lo puede desarrollar más Óscar porque es uno de los pibes que estuvo desde el inicio del juicio. Entonces, aparte de los familiares vinculados a lo italiano, Óscar estuvo desde el comienzo. Entonces, después nos fuimos incorporando distintas gentes. Pero es muy importante ubicar ese periodo. Otra cosa que quería plantear son, ya ir a los resultados del juicio, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles del juicio en sí, sino los resultados. Hay un primer resultado, más allá de las objetivaciones que podemos dar, es que se reconoció oficialmente la existencia del Plan Cóndor y la responsabilidad de los jefes de Estado y las principales autoridades en la desaparición de estos ciudadanos italianos uruguayos. O sea, eso es una confirmación que sale del juicio actualmente. Entonces, eso es muy importante. Como consecuencia de esa responsabilidad, de la existencia del Plan Cóndor y la responsabilidad de las autoridades, es el procesamiento con Carlos Blanco. Y lo más probable es que, cómo se dio el juicio, hubieran procesado a General Alves y no hubieran muerto. O sea, era, digo, cómo se dio, era lo más probable. Otra tercera consecuencia del juicio es que se asuelven a una serie de, al resto de los represores directos, pero no es una solución definitiva. O sea, se asuelven en esta instancia, pero hay una posibilidad de apelación y posibilidad de presentar nuevas pruebas sobre esos casos. Esas serían, digamos, las conclusiones que yo había escuchado. Después, otro punto que tenemos que ver, que ya lo habíamos visto entre nosotros cuatro y otros testigos hace un año y pico, que nos empezamos a reunir viendo la dificultad de que presentaba este juicio. Una primera dificultad era el acceso a los archivos. El acceso a los archivos han sido muy limitado. Si bien ha habido una voluntad expresa del Presidente de la República para acelerar los archivos, ha sido muy desigual el acceso a los mismos. Hay organismos que hemos tenido acceso total, otros parcial y otros que no hemos tenido ninguno. Después de este caso dejamos para las preguntas analizar esos casos. Pero el primer problema es el acceso a la documentación. El segundo problema que habíamos visto era la falta de coordinación entre los abogados. O sea, hay un abogado... El Estado uruguayo por primera vez es querellante en un juicio de este tipo, nombra un abogado oficial y después hay como... Hay una cantidad de abogados que son nombrados por familiares, por sindicatos, por partidos políticos y no hay una coordinación entre esos abogados, o muy poca, y entre los abogados y los testigos. O sea, es un tema que lo planteamos el año pasado. Alguna cosa se consiguió, alguna reunión, pero digo, muy limitada. O sea, no hubo una estrategia común de todos los que nos presentamos en el juicio. Eso dificultó mucho la cosa. Otro tema que dificultó fue la traducción. O sea, en algunos compañeros fue horrible la traducción, digo, o sea, le debilitó toda la... Otros no, pero digo, fue un tema que recién al final se pudo mejorar eso. Y otra de las dificultades es que la característica del tribunal, que es un tribunal popular, que no conoce ni siquiera lo que es Uruguay, o sea... Y además que estaba tratando tema de varios países. Entonces, para ese tribunal, tal como se presentó desorganizada la documentación, que fue documentación del año 99 hasta ahora, que fueron miles y miles de documentos. Entonces, ese tribunal no podía digerir esa documentación, si no se presentaba muy ordenada. Es más, los abogados, cuando nosotros fuimos a declarar, dijimos, vamos a presentar tal documento, y que yo no lo... te decía que a ver si lo había traído, porque yo no lo tenía. Y nosotros decíamos, no, pero este documento hace dos años se presentó, este documento que estoy presentando hace cuatro, este hace cinco, este... O sea, los propios abogados nuestros no tenían presente muchas veces la documentación. Entonces, eso, digo, dificultó muchísimo. Entonces, en ese sentido, para la relación, hay que cambiar totalmente el estilo de trabajo. O sea, hay que unificar bien cuáles son los documentos que realmente sirven de lo presentado, que hay muchos que sirven, y dejar de lado el 90%, que es nada más que para distraer. O sea, este... Y después, tener acceso a la documentación. O sea, hay documentación en la Marina que no hemos visto, ¿no? Este, y eso tenemos que... los testigos tenemos que tener acceso a eso. Si realmente hay una voluntad del Estado en ganar este juicio, ¿no? Si es creyente, bueno, tal. Vamos a facilitar las cosas. Este... Bueno, en principio eso. Bueno. Bueno, gracias, Luis. Seguimos con Óscar. Óscar después. Bueno. Vamos. Va a pasar una cosa aquel así... Ahí va. 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 Pero no sé bien de qué le voy a hablar. Probablemente de las inscripciones. Ya. 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 A ver, ¿se escucha? Sí. 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 Bueno. Eh... Vamos a coincidir muchas de las cosas que acaba de decir Lewis y eso está bárbaro, ¿no? Este... Creo que nos ayuda un poquito. Eh... Primer... Primer asunto... Valorar... Lo importante de que Crisola haya convocado y todos ustedes hayan venido. Eh... La evaluación es... Es parte integrante del proceso. Digamos, si no evaluamos, si no, digamos, llegamos a conclusión de qué, de dónde partíamos, eh... y a dónde queremos llegar, bueno, nos va a complicar, se nos va a complicar, eh... Todo. No es solamente las expectativas, eh... Que cada uno de nosotros teníamos, yo tenía unas expectativas que no se cumplieron, ¿no? Este... Sino tratar de objetivar, de objetivar de lo que... de lo que podemos sacar de esto. La lucha contra la impunidad no comenzó en el juicio de Italia. Eso tenemos todos claros. Y tampoco termina con el fallo condenatorio del juicio en Roma. Es un punto más. Es un punto más. Y creo que eso tenemos que transmitírselo a todos los compañeros. No, este... Tuvo... Probablemente porque no fue el condenatorio a Trócoli y a todo el resto de los criminales, tuvo una cobertura mediática muy grande, tanto en las redes sociales como en la televisión. Durante una semana todo el mundo hablaba. Eso sí lo preveíamos, decíamos, si nos va mal, todo el Uruguay va a hablar. Si no va bien, los grandes medios no se van a acordar y... Y bueno... Pasó, pasó, pasó eso. Entonces, no caer en el desánimo es... estamos acostumbrados a muchas derrotas. Parcialmente esta fue una. Parcialmente. Porque creo que en una buena evaluación hay que también reconocer aquellos elementos buenos. Como decía Lewis, esto fue un juicio con varios juicios. Probablemente no sea técnicamente lo que hay que decir, ¿no? Pero acá tenemos una sucesión de demandas en el tiempo diferentes. La original del año 1999, con Luz Recaño a la cabeza, que convocó a un grupito de familiares cuyos hijos eran descendientes de italianos. Se les consiguió la ciudadanía, no importa cómo, pero se les consiguió la ciudadanía a todos los compañeros y se transformaron en italianos para poder apelar a qué? A una justicia transnacional que traía el antecedente de Garzón en España con el juicio a Pinochet. Y con la total ausencia en Uruguay de canales, de espacios, porque la ley de caducidad, la ley de impunidad, había cerrado toda posibilidad de acceder a la justicia. Y eran momentos de gran silencio también para la construcción de memoria. Entonces, ubiquémoslos en el tiempo. Lo dijo muy bien Lewis. Esa fue una primera instancia. Luego se fueron sumando otros familiares de otros lugares, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú. Entonces, aquel original juicio para seis ítalo-uruguayos fue adquiriendo el rol del análisis del plan Cóndor. Ya no sólo eso, sino el contexto represivo con la existencia de otras demandas de otros países. Luego, lo que todos recordamos, la incapacidad profesional del embajador Carlos Sabín, de su frivolidad, que se fue de compras, de paseo, yo qué sé qué, a Barcelona, y no entregó la documentación que la justicia uruguaya solicitaba a la italiana de extradición de Trócoli. Se presentó fuera de tiempo la justicia italiana. Bueno, no al lugar porque caducó el tiempo de presentación de la documentación que se pedía la extradición de Trócoli, que había huido de pedido y después Mirta lo puede desarrollar mejor. Entonces, ahí tenemos una tercera instancia, que creo que fue algo bien inteligente, de apelar a la justicia italiana de que un italiano criminal de crímenes de lesa humanidad, residente en su país, nacional italiano, Entonces ya no fue a los ítalo, víctimas ítalo-latinoamericanas, sino fue a un personaje italiano que había actuado en la represión en el Cono Sur. Entonces, se amplió la gama de víctimas a tomar en cuenta, tanto de las desapariciones como el accionar de Trócoli. Esto es capaz que es lo que nos ayuda a entender la existencia de distintos abogados construidos a lo largo de estos 18 años, 17 años. Pero bueno, nos ayuda a entender la existencia, pero no la descoordinación. Y ahí voy a solamente transmitir mi experiencia muy personal, no la tomen en cuenta o tomen nada solamente como lo que dice alguien de lo que vivió. Yo tuve, al segundo de haber arribado a Roma, del aeropuerto me fui a una reunión con el abogado del Estado Uruguayo, Galea. Tuve unas tres horas hasta que me dormí, en serio, casi me dormí arriba de la mesa, porque seguro venía de 27 horas de aeropuertos y vuelo. ¿Qué encontré? Encontré, digamos, una serie de problemas en cuanto a la estrategia del juicio, o la falta de estrategia del juicio. Y también me encontré con el desconocimiento de situaciones, de hechos históricos, medios del ABC. Eso se fue corrigiendo en este año y medio. Yo lo fui siguiendo, digamos, por las transmisiones que se hacían de las audiencias y por los relatos de los otros compañeros. Y ese desconocimiento que yo encontré en junio del 2015, bueno, fue variando. Luego tuve una larguísima reunión con otro de los abogados, Mánaga, que ahí me encontré con otro panorama distinto. Una clarísima estrategia para la condena del doctor Juan Carlos Blanco como la cabeza de los asesinatos y en especial del asesinato de Banffy. Claramente, digamos, apuntaba a eso. Apuntaba a que hubo asesinatos. Después me enteré que, digamos, que en realidad lo que no tenía caducidad en la justicia italiana era el homicidio. Y lo tendría que saber, sí, sí, probablemente lo tendría que haber estudiado en algún lado, pero yo no soy abogado, yo qué sé, soy otra cosa, yo no lo sabía. Pensé que Italia, antes de llegar, pensé que Italia había firmado, digamos, el tratado de Roma, etcétera, etcétera, y no lo había hecho. No lo hizo. Por lo cual, los delitos de lesa humanidad, como la tortura, no están tipificados en la legislación italiana. Y el secuestro, si no digo mal, Mirta, a los seis años caduca. Prescribe. Entonces, bueno, creo que este abogado veterano lo tenía muy claro. Entonces, lo que apuntaba no era a los días del secuestro de los tres compañeros en Buenos Aires, sino al asesinato. No hacía casi referencia a los días, cómo había sido el proceso, sino que era una cuestión histórica. Pero, ¿a dónde iba? Asesinato. ¿Y quién era el jefe de los que están acá? Juan Carlos Blanco. Entonces, ahí, en esa reunión, estaba el Chicho Michelin y otros compañeros, con otros relatos que conformaban ese tiempo histórico de los primeros, es de la época pre-Cóndor, del acuerdo bilateral entre los servicios de inteligencia. Por eso es la policía uruguaya, con Hugo Campos Hermida, como el operador que actúa hasta el golpe de Estado de Argentina. Estamos en el gobierno de Isabelita, la AAA, etc. Entonces, ese es el contacto con los que formaron los escuadrones de la muerte en Uruguay y sus colegas argentinos. Había una estrategia y no encontré, o me pareció no encontrar, una adecuada articulación entre los distintos actores que necesitábamos. La documentación, voy a repetir básicamente lo que acaba de decir Lewis, fue relevante, fue muy grande, pero no suficiente, no suficiente. Ese es un debe que tenemos como sociedad, por fuera del juicio de Italia. Yo, solitariamente, vengo hace 20 años diciendo los archivos tienen que tener un inventario público. No vengan con la discusión de que son los archivos de inteligencia, son archivos sensibles, entonces las cosas que puede decir va a afectar a la persona, bla, 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 bla. Y por eso los prohíbo, prohíbo su lectura. Solamente algún iluminado puede leerlo y conocerlo, pero el resto no podemos. No, señores, no se funciona así. Acá, todo el organismo del Estado, todo el organismo del Estado que registra su accionar, es esto, esos son los archivos, tiene que tener un inventario que todo el mundo pueda conocer. Y ahí no estamos ingresando a atacar la sensibilidad personal de nadie. Ese es otro tema sobre en qué momento y cómo haremos público esa documentación. Pero acá tenemos que, ¿quién sabe qué documentación hay en Prefectura Naval? ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que hay ahí? Pero les puedo decir que es el segundo archivo más importante del país en volumen después de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. y que por el accionar de ese organismo, de ese organismo, presumimos que tiene un valor significativo para conocer, para poder sacar algún elemento, algún elemento que junto a los testimonios, junto a otras cosas, a otras cosas, nos pueda ayudar para ilvanar ilvanar posibles traslados, posibles ingresos del exterior a nuestro país y de nuestro país hacia el exterior. ¿Por qué? Porque la policía, digamos, portuaria es de Prefectura. Nunca nadie ingresó. Pero lo del N2 Naval, tampoco. Y lo de Prefectura, ellos mismos dicen que están descontinuados y ahora parece que la Secretaría del Pasado Reciente va a llegar a algo, pero a su vez cuando llega la documentación a la Secretaría del Pasado Reciente, cambia de lugar y sigue en el secretismo. Sigue sin saber dónde. ¿Dónde? Yo, digamos, probablemente alguno capaz que se ofenda, pero yo para lo de Roma pedí a la Secretaría del Pasado Reciente una cantidad de documentos y estamos en febrero del 2017 y todavía no los conseguí, y ya se terminó la presentación de documentos. Y por supuesto que me dijeron que sí, por supuesto que me dijeron, ay, yo quita, por favor, cuando quieras, y te los apostillamos, y le ponemos un marco, y le ponemos luces, psicodélicas, lo que quieras, todavía estoy esperando. Con nombre, con día, con fecha, con el conocimiento de que estaban efectivamente ahí. Sin mucho margen de error de que los tenían. Y si no los tenían, digan, no los tenemos. No existe. Pero para eso, previamente, tenemos que tener esa documentación indexada y saber cómo se hace en la mayor parte del mundo con los, la documentación de los servicios de inteligencia. Las cosas positivas y de gran valor histórico en la construcción de la memoria y de la justicia. La condena de un civil, Juan Carlos Blanco, tira abajo dos mitos construidos a lo largo de los 40 años. El mito de que la dictadura fue militar y el mito de que los civiles cumplieron un papel secundario y sumiso a los militares. La dictadura fue civil-militar y los civiles no sólo ocuparon cargos relevantes en la construcción de todo el proceso sino como ideólogos de ese proceso militar. No fueron tontos. Bordaberri hasta que escribió aquel librito todo el mundo decía es un nabo un pelele que lo llevaban de un lado para el otro y después cuando vimos el libro en realidad de bobo no tenía un pelo. Tenía así un pensamiento que no era del siglo XX y creo que tampoco del siglo XIX del integrismo católico bla, bla, bla pero un pensamiento ordenado articulado tremendo. Juan Carlos Blanco igual y Juan Carlos Blanco en la época del Pachecato digamos fue uno de los organizadores de los escuadrones de la muerte. sí no era un Gil de cuarta que un bobito abogado que fue ministro de relaciones exteriores y que fue a Buenos Aires a tomar un café con Sermán Michelini porque se lo encontró por ahí. No para nada para nada entonces que un tribunal internacional nos diga esto reafirma y nos da digamos nos da un valor a nuestro a nuestro relato. El reconocimiento de el plano operativo Cóndor de nuevo otro otro factor bien importante el reconocimiento de que existió digamos el terrorismo de Estado en los países del Cono Sur. Lo negativo bueno la absolución penal de los criminales digamos militares y policías aspecto que nos bajoñó que nos tiró un balde un balde fuerte de agua fría sin lugar a duda otro elemento positivo el involucramiento del Estado uruguayo como querellante en una causa penal de violación a los derechos humanos en dictadura nunca el Estado uruguayo había actuado de esa manera aprovechemos aprovechemos esa situación no dejemos pasar esto el reconocimiento por parte del Estado de la justicia transnacional en caso de delitos contra los derechos humanos otro elemento digamos positivo la presencia del vicepresidente Raúl Sendik en Roma no solamente en la audiencia sino las posteriores entrevistas que tuvieron pensemos solamente en la entrevista con el Papa Francisco cuando nosotros hablamos de la memoria del terrorismo de Estado hablamos de una memoria en conflicto una memoria que nos ha costado en 40 años todavía la legitimidad que un personaje de la relevancia mundial de la relevancia ética del poder que la religión tiene reciba al vicepresidente de Uruguay porque va al juicio de Roma y que antes que ahora lo podemos hacer más público hizo lo mismo con Carlitos de Lía no solamente tuvo un segundo con Carlos sino que le agradeció que estuviera y quisiera lo que estaba haciendo para un chiquilín para un joven ahora que nació en cautiverio que sus papás están desaparecidos que a su vez es muy católico que el jefe de la iglesia diga eso tiene un valor en la construcción de la memoria de la legitimación de la memoria tremendo es un punto me parece sumamente importante se abre una ventana de oportunidades me parece que tenemos que de este bajón aprovechar para salir con más con más fuerza por un lado exigir al estado uruguayo no solamente de la apertura de los archivos del Vaticano sino los del Uruguay también los del Uruguay en primer lugar los del Uruguay todos con lo que decía recién digamos y la transparencia en el manejo de la información no solamente que se cambien de lugar que vaya un equipo de la universidad que creo que ya cumplió mal con su estrategia del secretismo el secretismo es malo para unos pero también para los amigos también y les repito no estoy diciendo que se volanteen en los ónibus los archivos de los organismos de inteligencia se entiende claro lo que estoy diciendo el secretismo para algunos sea quien sea sean íntimos amigos me parece que es un grave error un grave error entonces cuando lloremos lloremos adecuadamente en el lugar donde hay que llorar creo que también es momento para redoblar la exigencia de la igualdad de los presos no puede haber presos de primera y de segunda hay presos hay personas que hay que darle todas todas las garantías que no nos dieron a ninguno de ustedes a ninguno de nosotros pero que si se enferman que una junta médica y en estos casos invitar a con un delegado del sindicato médico para que evalúe y que no sea el médico militar el que les dé al juez para que vaya a su casa no corre más no puede correr más no puede correr más está en debate la discusión o la discusión o no sé qué como llamarlo del nombramiento de un fiscal de derechos humanos chiquilines no perder el momento creo que como sociedad civil tenemos que exigir tenemos que exigir un lugar una voz una opinión para que se elija a una persona de idoneidad profesional y experiencia en la temática la tenemos tenemos fiscales de primer nivel mirta la que más yo también que considero igual que mirta que uno solo pero bueno no 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 había a quien importa mi opinión verdad pero digamos pero como como grupo como grupos de derechos humanos que no nos pasen de vuelta y de vuelta a llorar cuando elijan a uno que salió que es amigo que va a no sé qué a dónde y que de vuelta no sabemos no sabemos qué va a ser ni 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 qué experiencia hay atrás existe existen y bueno tratemos de meter exigir un desarrollo de políticas educativas en memoria y derechos humanos el estado está ausente desde hace bastante tiempo en articular políticas educativas adecuadas Crisola se ha movido mucho por una nueva ley de reparación integral donde bueno lo jubilatorio y lo laboral no sea lo que identifique las prestaciones bueno creo que hay que meter también fuerza a esto y la consigna de apelar me parece que es la que debemos llevar adelante hoy en día no la que debería centrar como consigna el 20 de mayo próximo no este apelamos con el sentido técnico que los fiscales italianos van a van a decidir pero con el sentido amplio de la palabra de apelar apelamos a la justicia apelamos a la memoria apelamos a seguir construyendo verdad y justicia apelamos a seguir construyendo un país más democrático más libre más justo más igualitario para todos bueno por ahí termino gracias 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 gracias